La Comunidad Educativa y Religiosa de la Escuela Número 60, Nuestra Señora de la Misericordia, realizó en instalaciones de esta costanera, Juan Pablo II, una hermosa marcha que ya compartimos con ustedes. Con motivo del Día de la Virgen de la Misericordia, la Comunidad Educativa y Religiosa que lleva su nombre en esta ciudad, convocó a su familia a participar de una marcha de fe que se concretó el pasado viernes 13 con la presencia del Arzobispo de Corrientes, Monseñor Andrés Stanovnik. Mientras disfruta de las imágenes, queremos compartir con ustedes la oración del Papa Francisco para el Jubileo de la Misericordia que dice así. Señor Jesucristo, Tú nos has enseñado a ser misericordiosos como al Padre del Cielo y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. Tu mirada llena de amor liberó a Saqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero, a la adúltera y a la magdalena de buscar felicidad solamente en una criatura. Hizo llorar a Pedro luego de la traición y aseguró el paraíso al ladrón arrepentido. Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana, si conocieras el don de Dios. Tú eres el rostro visible del Padre Invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia. Haz que en el mundo la iglesia sea el rostro visible de ti, su Señor resucitado y glorioso. Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error. Haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios. Manda tu espíritu y conságranos a todos con su unción para que el jubileo de la misericordia sea un año de gracia del Señor y tu iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la buena nueva a los pobres, proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos. ¡Gracias!